¿Estás dispuesto a ayudarme a lavar dinero para mí y para mi familia? Sí, en frío. Me queda claro que lavas dinero. El problema es que no sé para quién. Eh, patrona, ¿no le parece sospechoso ese muchacho? Digo, ¿está usted segura de que es un hijo? Sin medicamento, sí ya. A ver, mi amor, te tienes que tomar este juguito por lo menos, ¿sí? José. Pero no tiene medicamento, ¿verdad? Te quiero enseñar algo. ¿Qué piensas? Puede ser Aurelio Casillas, ¿no? ¿Qué pienso? De entrada que estás obsesionada con Aurelio Casillas. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué es tan urgente? Mejita. ¿Estás vivo, papá? Sí. O sea, todo esto era un plan. ¿Qué te estaba diciendo? Te entiendo, te entiendo. Esto no es cierto. ¿Qué está pasando? ¡Vaya, te lloré! ¿Cuántas veces te tengo que llorar? Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué quieres de nosotros? Tiene que los mismos narcos declaren en contra de los políticos. Querían que les dijera como quito y pongo presidentes. Era mi libertad a cambio de eso. ¿Se la dan de defensores de la libertad? Y a ver cómo le hacemos, porque esto apenas va empezando. Nos van a obligar a soltar las sopas y ahí sí nos lleva el que nos trajo. Sí, 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 nos van a venir a rescatar. Claro que sí, no nos van a dejar aquí tirados. Con Lázaro, la soberana. Pero si esta mujer fue parte de un experimento. ¿Me voy a descansar? Ah, una última pregunta. ¿Quién es el gringo ese, Coleanas? ¿El gringo? Necesito que la conozcas y me des tu opinión. Creo que la sobrina podría servir para mucho más que eso. Ya vi que te estás armando un ejército. ¿Qué piensas hacer? Pues, lo que siempre debí de haber hecho, protegerlos a ustedes. Bueno, lo importante es que ya estamos juntos otra vez, ¿no? Amigo, mi hija. ¿Y que la Ruti pudo salir o despitar sin ningún pedo? Pues es que no me servía de nada ponérmela de pechito al policía ese al faro. No, nada más le voy a dar razones para que me levante cargos. Casi le sacas los ojos de ese al faro. Es igualita que su padre, ¿no? Pero aquí nadie se va a ir a la cárcel, al contrario. Vamos a sacar a todos los parientes. ¿Eh? Mija. ¿Quieres ver a tu hermanita? El Greña se está buscando una buena funeraria para enterrarla como se debe, pues. ¿Quieres verla, mija? No, papá. Preciero recordarla como era. Ya estuve con ella cuando se murió. Y pues ya no pude verla crecer, ¿no? No pude salvarla. No se me hizo con tanta pronga, pues. La vida me está enseñando de golpe es que tengo que parar todo esto, pues. Los tengo que sacar. Yo los metí en este negocio, ahora me toca sacarlos, pues. Sí, momo. Pero, Milau, ¿qué haces metida en la computadora esta noche, mija? Qué horror. Es que estoy viendo las novedades en equipo médico para el hospital. Y me acaba de aparecer un artículo sobre mi profesor Elía de Esperaza. No se puede desaparecer así porque sí. Ay, mija, ¿cómo crees que se desapareció? Claro que no. Seguramente anda con una enfermera por ahí apachurrándose la cuchi, planchando, no sé. ¿A poco tú nunca te echaste un compañerito? ¿Nunca te planchaste a un doctorcito? Ay, no seas anturrona, cuéntame. Ya sabes que tu suegra es... ¿Quién habla? ¿Qué onda la abrazo hoy, Corina? Oye, he estado tratando de comunicarme con Ismael, pero nomás no me contesta. No sé, ha de estar en sus asuntos. Pero, ya que hablaste, quería ver algo contigo. ¿Es sobre el médico que vio a don Aurelio? ¿Lo ubicas? Sí, sí, el doctor Elía de Esperaza. Me acuerdo de él perfectamente. ¿Por qué? Pues, desde que lo atendió, nunca más volvió a aparecer. Ay, no, mi hijita. Yo le digo que ni se preocupe, que seguro sí anda apachurrando a alguna enfermera por ahí. No, pues déjame ver que averiguo. ¿La familia puso alguna denuncia? Sí. Su mujer fue al Ministerio Público a ponerla. Ok. Si averigua algo, te lo hago saber, sí. Laura, por favor, si te llama Ismael, dile que se comunique conmigo. Me urge hablar con él. Tengo algo muy importante que enseñarle. Yo le digo. Muchas gracias, Corina. ¿Puedo? ¿Sabemos algo de la felina? Tenemos monitoreados todos los aeropuertos privados. También las líneas comerciales y no ha salido por ninguno. O sea, que sigue en México. También tenemos los ojos puestos en las pistas clandestinas y en los lugares que averiguamos en los que suele moverse. Hay que encontrar a la felina antes de que contacte con los casillas y me echa a perder los avances que he tenido con Rutila y las mujeres del clan. Claro que sí, señor. Oye, Ruti. ¿Y qué trance? ¿De dónde sacaste a ese abogado que te liberó o qué? Fernando Aguirre, el millonario con el que estoy trabajando para poder lavar dinero ahora que la felina no está. Sí, sí. El día de Ismael me dijo cómo están las cosas y eso. De que no aparece la felina. Oye, mija, ¿y de dónde sacaste al millonetas ese que dices? Bueno, le hice una investigación. Un primer acercamiento y le va muy bien en los negocios. Así que yo creo que puede funcionar. A ver, a ver, mi hijita, yo te conozco muy bien. Somos casillas, ¿no? ¿Qué onda con el Super Javi? ¿Traen problemas? ¿Ya estuvo con él o le estás poniendo el cuerno? Dime la neta, mija. Como que se está tardando mucho el primo, ¿no? Sí. Señores, ya no es necesario que estén aquí en el hospital. Los últimos análisis de sangre dan resultados normales. Entonces ya está todo bien. Ay, apá, es de verdad que estamos hablando de esto. Las cosas también con el Javi. Simplemente este hombre tiene un buen perfil para el business. Y como les dije, creo que puede funcionar. Aunque aquí el Ismael no confía en él. Ay, no, mira, es tu hermano, mi hijita. Mira, yo nomás pregunto qué piensa el Super Javi, este vato. Porque, pues, si se tomó la libertad de mandarte un abogado. Además, no cualquier abogado. Un abogado picudo. Es porque, pues, está interesado en ti, ¿no? O sea, está como raro. Apá, no todos los hombres son como ustedes. Mira, Aguirre es un hombre. Aguirre me vale madres. Yo sé cómo eres tú, mija. Y yo no creo en eso de que un hombre y una mujer pueden ser amigos, ¿no? No podemos. Nos dejamos llevar por, ya sabes. ¿Sí o no? A mí me suena lo mismo. Ahí está. El vato sí tiene otras, las otras cosas que quiere, ¿no? Es que yo no soy celoso, yo no me pongo. Yo también. De verdad que ustedes no tienen remedio. Bueno, bueno, está bien, mi hijita. Tú nomás trucha porque los enemigos saltan por donde menos te lo esperas. Ten cuidado, amigo. Bueno, mija, ya es muy tarde. Vete para la casa que nosotros vamos a sacar a tu marido y a la pariente. Y que siga la matando, mi amor. Estás bien. Doctor. Dígame. Fíjese que yo como que no me siento muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Oiga, Doc. ¿Y su familia? ¿Bien? Sí, están perfectamente y están de verdad muy felices de que esto ya vaya a terminar. Lleguen solos, por favor. ¿No puedes dormir, no? ¿Puedo hablar con vos? ¿Cómo te sentís? Pues hay días en los que mi cabeza está bien y otros en los que no, como hoy. Es que estás pasando por un proceso muy perraco, mi amor. Pero yo te juro por lo que más quieras que sos vos mismo que yo te voy a acompañar en tu recuperación, ¿oíste? Te lo juro. Desde que se murió mi mamá todo súper confuso, no sé qué es verdad, qué es mentira. ¿No recuerdas ni siquiera nuestra boda, mi amor? La boda, sí. Digo, fragmentos. Cuando dijeron que éramos marido y mujer, que íbamos a ser uno solo. También me acuerdo de nuestros planes de llevarte a la presidencia. Dime, por favor, que eso sigue en pie. ¿Eso sigue en pie, mi amor? Así es. ¿Todo bien? Pues ya estoy aquí. A tu lado. Solo prométeme que no me vas a volver a dar ese medicamento, ¿sí? Ven, ven. Eso no depende de mí. Solo quiero recuperar mi felicidad contigo. No me importa si no me vuelvo a acordar de nada. No me interesa. Solo solo quiero ser feliz a tu lado. Les pido que se tomen hasta mañana para pensar en la propuesta que les hice. Si me disculpan, tengo otra reunión. Señores, buenas tardes. No esperaba encontrarlos aquí, pero yo creo que lo que les voy a mostrar les puede parecer interesante. ¿Qué te traes? Un muerto que resucita. Aurelio Casillas, levántate y anda. ¡Mijo! ¿Por qué no habías hablado? Me acabo y no puedes. Cada día estoy más feliz de que ustedes ya no estén viviendo aquí. Fíjate que mataron a dos polleros ahí cerca de la funda. En el callejón. No, 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 yo estoy bien. Pero pues aquí las cosas cada día están peores. Ay, mijo, dale con la misma cantaleta. Tú y tu hermano siempre diciéndome lo mismo. Pues yo no necesito ninguna pareja. Tener un hombre al lado no me va a resolver nada. Entre más conozco a los hombres, más desmiro a los perros. Pues sí, sí. Está bueno, pues, mijo. Te amo. Te mando besos. Mira, resuelvo unas broncas que tengo en la capital y nos vamos a un rancho. Tú y yo solitos nos perdemos de todo y de todos. ¿Qué dices, eh? Ándale. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Verdad que sí? Ay, ya. Echala, cruz. Haigas sido como haigas sido y gracias al interés ese de las farmacéuticas. Ya la libraste con bien, mijita. Por la derecha. Y si lo tenemos que agradecer, pero no... No te quiero en esto, mijita. Ay, papá, tenemos mucho de qué hablar, ¿eh? Mira, mijita, tú vete para la casa que luego platicamos. Y no digas nada de mí ahora, ¿eh? Papá, quiero que sepas que hace mucho tiempo le perdí el miedo a las armas. De hecho, así es como recuperamos a Amado. Todos echando plomo. Yo ni enterado estaba de que ese vato había aparecido. Sí. Se portó como nuestro tío que es. Sí, mijita. Pero pues era tira, DEA, FBI. ¿Quién sabe qué fregados? Le llamaban el Águila Azul, yo creo que por policía. Bueno, papá, ya no. Todos estábamos haciendo lo mejor que podíamos sin ti. Además, también sacrificó su vida. Pues sí, se le agradece el sacrificio. Papá, tú muy bien sabes que yo prefiero no usar las armas. Pero sí tengo que hacerlo. Sé cómo manejarlas. Así que cuenta conmigo, ¿qué? Pues yo voy a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Es lo que más quiero, mijita. Ya se me fue mi luz, no hay solo en que eras tú, mi reina. Ándale, mija. Ya vete a descansar. Ok. Sí. Adiós. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Yo también, mija. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.